El comandante en jefe del mando central de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el general David Goldfein, calificó hoy de «gran oportunidad» el hecho de que la Casa Blanca haya propuesto la creación de un ejército específico para operaciones en el espacio, es una gran oportunidad. «Estoy encantado con el hecho de que el presidente, Donald Trump, haya puesto esta opción sobre la mesa», comentó Goldfein a un grupo de periodistas durante un encuentro informal que tuvo lugar en el Pentágono. Matis realiza visita sorpresa en Afganistán sin entrar en detalles. El general afirmó que en estos momentos el gobierno está en contacto con «varios aliados» para dialogar sobre la creación de este ejército, que «se convertiría en la sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, junto a los ejércitos de aire y tierra, la Armada, la Infantería de Marina y la Guardia Costera». Cuestionado sobre la carga burocrática que un sexto ejército podría generar en el Departamento de Defensa, uno de los principales motivos por los que el secretario James Matis mostró su oposición al proyecto cuando se empezó a especular con esta posibilidad, Goldfein reconoció que habrá que asegurarse de que el Pentágono se mueve en «la dirección correcta», según el militar, «si la planificación y ejecución de este proyecto es la adecuada, no tendrá por qué afectar a la letalidad ni a la preparación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que siempre ha sido», dijo, «el principal objetivo de Matis». Sonda espacial capta imágenes en alta resolución de la Luna tras meses dándole vueltas a la idea, anunciada a comienzos de año por el propio Trump de manera inesperada durante un discurso en la estación aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, cerca de San Diego, California. El pasado 18 de junio la Casa Blanca ordenó al Pentágono que comenzará a trabajar en la creación de este ejército. La nueva Fuerza Militar, la primera en nacer desde la creación del Ejército del Aire, en 1947, asumiría las funciones que ahora tiene el Comando Espacial de las Fuerzas Aéreas, entre las que se encuentra la defensa de los satélites que proporcionan coordinadas de geolocalización para misiones de defensa y la vigilancia. Con información de FHVI